Hola, soy Sara Olmeda. Y yo, Eiderso Bizarreta. Formamos parte del equipo de atracción y desarrollo de talento, donde trabajamos para identificar al mejor talento que acompaña a nuestra organización a afrontar los retos del futuro. El sector de la energía ha sido tradicionalmente masculino. Las áreas de conocimiento que en él se requieren también históricamente han sido más demandadas por hombres, por lo que incorporar mujeres en ciertos perfiles de carácter técnico es a veces un reto. Así es, y el reto al que nos enfrentamos es doble. Por un lado, debemos encontrar y atraer a mujeres con formación STEM que ya están en el mercado laboral y por otro, impulsar como sociedad este tipo de vocaciones desde la infancia. En Enagás promovemos iniciativas para acercarnos a este tipo de mujeres con perfil técnico y explicarles cómo, desde nuestra compañía, fomentamos el equilibrio de género en todos nuestros procesos. Vivimos en un mundo globalizado y necesitamos contar con profesionales que se desenvuelvan en entornos colaborativos, inclusivos y diversos. En el sector energético se requiere que enfoques diferentes se traduzcan en soluciones creativas y instructivas para afrontar los retos de la transición energética. El talento diverso es fundamental para dar respuestas innovadoras a, por ejemplo, los objetivos de reducción de emisiones, a la creación de un mercado de gases renovables o a la integración de un mercado energético europeo. Muchos estudios han demostrado que en los equipos equilibrados entre hombres y mujeres hay mayor apertura a nuevas ideas, mejor comunicación y se generan entornos de mayor confianza, lo que se traduce en una mayor eficiencia. Por eso, en Enagás apostamos por la inclusión, la igualdad y la diversidad. Y trabajamos cada día para que cada persona, desde su singularidad, sube y aporte valor a la compañía. ¡Gracias!